El clima que se vivió en las 24 horas previas a la final de Flamengo Independiente es realmente vergonzoso. Primero, hinchas del Flamengo espiaron en el entrenamiento del equipo de Holand con un dron. Al llegar la noche, una gran cantidad de fanáticos del equipo brasileño se derrimó en el hotel con la finalidad de causar disturbios y casi lograron entrar al mismo. La policía de Río de Janeiro liberó la zona y los únicos que actuaron fueron la seguridad privada del hotel y la contratada por Independiente. Más hacia la medianoche, se desató una cacería con la torcida del Flamengo buscando por todos lados hinchas argentinos para atacarlos. Hoy miércoles al mediodía, los fanáticos del rojo causaron algunos disturbios en el hotel donde está alojado el equipo al querer conseguir entradas. Y ahí sí, la policía actuó muy fríamente y lanzó gas lacrimógeno dentro de las instalaciones. Ante el desmadre, la Conmebol solo lanzó un comunicado donde repudia los hechos violentos sucedidos. Carlos Sausky, sin lugar en River, intentará conseguir su nuevo club. En ese sentido, su representante se reunirá con directivos del Málaga, que estaría interesado en contar con el jugador en 2018. Por otra parte, Jonathan Maidana sabe que arrancará como suplente en el nuevo River y por eso está evaluando seguir o marcharse. El jugador tiene sondeos de un club de la Major League Soccer y otro de Dubai. Otro defensor que podría salir es Milton Casco, que es del gusto del gringo Heinze, que podría hacer un intento por llevárselo a Vélez. Mientras tanto, Gallardo no tiene pensado hacer incorporaciones ni en el arco, puesto en el que se iría a batalla, ni en defensa, debido a que contará con Martínez Cuarta y Mayada a partir de enero. Sin pelos en la lengua, la dirigencia de Lanús le comunicó a Maxi Velázquez, ídolo y referente de Granate, que no le renovará el contrato que vence en este mes. Habíamos tomado la decisión ya hace un tiempo. Entendimos que había un ciclo cumplido, sostuvo Nicolás Russo en diálogo con Taze Sports. Y ahora le damos F5 a lo que tiene que ver con los entrenadores en la Superliga. El Lobo Ledesma pica en punta en Tigre para ser el sucesor de Caruso, por encima de Omar Desfelipe y Diego Sela. En Newell's, el Chocho Leop fue ratificado en el cargo en una conferencia de prensa junto al presidente Eduardo Bermúdez. Por su parte, el gringo Heinze fue oficializado en Vélez y ya se pudo ver su estilo de trabajo con sus primeras acciones. Adelantó la pretemporada el 27 de diciembre, reconoció que miró una maratón de 48 partidos del 14, y ya se peleó con la prensa durante su presentación. Muchos periodistas hablaron de mis condiciones económicas. Sé muy bien a qué club llego y lo hago con mucha pasión. Todo lo que se ha dicho es mentira. El periodista siempre va a ser mentiroso, sentenció. Fox Sports decidió que los partidos más importantes del torneo de verano serán codificados. El Boca River e Independiente Racing irán por la señal Premium para no perder abonados al Pack Football, y los partidos menos atrayentes irán por las señales básicas. Además, la multinacional negocia los derechos para transmitir los partidos de la pretemporada de River en Estados Unidos. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si querés estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.